Bienvenidos a un viaje mágico alrededor del mundo. Comencemos en Sanjiajie, China, donde los pilares de piedra caliza se elevan en el Parque Nacional Forestal de Sanjiajie, inspiración para las montañas flotantes de la película Avatar. Luego, nos trasladamos a las islas Faroe, en el Atlántico Norte, con sus acantilados escarpados, fiordos profundos y paisajes nebulosos que dan la sensación de estar en un mundo de fantasía. Continuamos a la región de Kopadoguzhia, en Turquía, conocida por sus formaciones rocosas únicas y paisajes lunares, donde los globos aerostáticos dan un toque de encanto aéreo. En Islandia, encontramos la laguna de Glaciar Jokulsarlon, con Iseberg flotando en sus aguas, creando un escenario surrealista y sereno. Desplazándonos a la región de Pamukkale, en Turquía, descubrimos terrazas blancas de travertino que se asemejan a una cascada congelada, ofreciendo aguas termales y vistas impresionantes. Dirijámonos ahora a la Antártida, donde la península Antártica nos asombra con sus paisajes glaciares y se ver gigantes y colonias de pingüinos. Viajemos a las montañas rocosas de Alberta, Canadá, para apreciar el lago Mareín, con sus aguas turquesas y el imponente Valle de los Diez Picos. En Tanzania, las llanuras del Serengueti nos reciben con la majestuosidad de la migración anual de millones de animales, creando un espectáculo natural incomparable. Exploramos la Cueva de Baitomo, en Nueva Zelanda, iluminada por miles de luciérnadas, brindando una experiencia subterránea mágica. El Gran Cañón, en Estados Unidos, nos sorprende con sus colores vibrantes y formaciones rocosas, esculpidas por millones de años de erosión. Viajemos a las montañas Tianzi, en China, donde picos de granito se elevan entre nubes, ofreciendo vistas impresionantes y misteriosas. En Madagascar, la avenida de los B.I.O. Wobbs nos cautiva con sus imponentes árboles ancestrales que crean un paisaje surrealista. Las montañas de San Yedansia, en China, deslumbran con sus formaciones rocosas multicolores, creando un lienzo natural único. En Bolivia, el Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, se convierte en un espejo gigante durante la temporada de lluvias, creando un reflejo perfecto del cielo. Nos sumergimos en las Islas Maldivas, donde playas de arena blanca y aguas cristalinas conforman un paraíso tropical que parece sacado de un sueño. Bosque de Ayerbos, Bélgica, este bosque encantado se vuelve mágico en primavera, cuando el suelo se cubre de alfombras de jacintos azules. Montaña Tianmen, China, ofrece el desafío del escalón hacia el cielo, una escalera de 999 escalones que lleva a un impresionante puerto natural en la montaña. Parque Nacional Torres del Paine, Chile, con sus picos imponentes glaciares y lagos de aguas turquesas. Este parque es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Antalope Canyon, Estados Unidos en Arizona, este cañón es conocido por sus estrechos pasajes y las espectaculares formas que la erosión ha esculpido en las paredes de arenisca. Monte Roraima, Venezuela, Brasil, Guyana. Esta montaña en forma de meseta es una de las más antiguas del mundo, con acantilados verticales y paisajes que parecen de otro planeta. Lago Baikal, Rusia, el lago más profundo del mundo, Baikal, se encuentra en Siberia y es famoso por sus aguas cristalinas y el hielo que crea durante el invierno. Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos, hogar de majestuosas cascadas, altos acantilados de granito, bosques antiguos y la icónica formación rocosa del capitán. Parque Nacional Kerká, Croacia, con sus impresionantes cascadas y piscinas naturales, este parque ofrece una experiencia única en la que los visitantes pueden nadar cerca de las cataratas. Selva Negra, Alemania. Esta región boscosa es conocida por sus pintorescos pueblos, densos bosques y el encanto de sus paisajes durante todas las estaciones del año. Fiordo Milfart Sound, Nueva Zelanda. Rodeado de montañas escarpadas y cascadas que se precipitan desde los acantilados, este fiordo es uno de los lugares más impresionantes de Nueva Zelanda. Valle de las Flores, India. Durante el verano, este valle alpino se llena de una increíble variedad de flores silvestres, creando un paisaje multicolor. Parque Nacional de Pivice, Croacia. Con sus lagos interconectados y cascadas, este parque es una maravilla natural que cambia de aspecto con las estaciones. Volcán Arenal, Costa Rica. Dominando el paisaje, este volcán activo ofrece espectaculares vistas y oportunidades para disfrutar de aguas termales cercanas. Desierto del Sáhara, África. El desierto más grande del mundo, con dunas de arena que cambian constantemente y crean un paisaje surrealista. Parque Nacional de los Glaciares, Argentina. Hogar de imponentes glaciares, picos montañosos y lagos de aguas cristalinas. Es uno de los paisajes más impresionantes de la Patagonia. ¿Te gustó el video? Házmelo saber. Comenta y propone lugares que te gustaría conocer. En rincones del mundo lo hacemos con gusto.